¿Qué tal? Estamos de vuelta con este primer día de Iberian Cup 2023 y el partido con el que hemos abierto la Iberian Cup este año, de momento se lo está llevando UCAM Tokiers, que ha puesto en 1-0 contra Heracles Gaming de Zubito Tormenta. Y la verdad es que ha puesto en 1-0 de manera muy contundente, si no has visto el partido lo ha dominado el equipo de Superliga, sí que nos ha sorprendido un poco el Graves de Jakob en el Early Game, pero realmente no ha habido mucha sorpresa ni mucho misterio en ese primer mapa. Misterio tiene que haber ahora en el segundo draft, teniendo en cuenta que UCAM no puede repetir sus picks del mapa anterior y Heracles no puede repetir los suyos. Pero repite en lado, ¿eh, Noah? Sí. Vuelve a estar del Blue Side del equipo del equipo. Exactamente. Y vemos que ya los fans están cambiando un poquito, ¿no? Ese talón, ese talón yo creo que muy, muy, muy específico buscando castigar a un Heracles, a la Champions World de un Heracles Gaming, que siendo equipo de Zubito Tormenta siempre van a venir con cosas un poquito peculiares. Han sacado Olaf Grapes, ¿no? Para el topside no ha funcionado para nada. No es lo más meta. De hecho, lo que ha brillado ha sido la Camille de Papitero, que también nos ha sorprendido un poco. Tengo curiosidad, ¿no?, por ver si Heracles banean a Kaisa o si la quiere UCAM o si simplemente dicen, oye, mira, pues Alexa ya no la puede jugar, pues la ignoramos y ya está, ¿no? Totalmente. Pero lo que no puede jugar UCAM es el Brown y precisamente por eso lo banean ellos. Ahí está, ¿no? Se lo quitan de delante. Yo creo que Kaisa tiene que ser un mal, ¿no? O sea, si no la puedes jugar tú, que no la juegue tampoco Rafita. Van de Shaya, yo creo que una campeona a la que también le puede sacar bastante jugo. El van de Tristana, me imagino que más que para Rafita, para Hadricks, ¿no? Tristana, que bueno, que tampoco pasa de moda, al parecer. Es difícil sacudirse la de delante. Y Papitero, que sorprendía con el pick de Camille, que aparecía muy tarde, ¿no? En el draft de UCAM. Ahora, first pick y un Renekton. Renekton. Y aunque no esté Maokai, puede jugarse Juan y Ugantokiers. De hecho, da la sensación de que esa puede ser la intención. Pogwe cambia totalmente de tercio. Antes ha blimpiqueado el Olaf, lo cual nos llamaba la atención. Ahora lo que blimpiquea es un casante, que la verdad es un poco más sólido. Aunque es un campeón que va a recibir cambios en un futuro, porque la verdad es que el campeón está bastante fuerte en ese aspecto. Tenemos Varus para la bonding de Heracles. No se han querido quedar ellos con la Ashe, que dropeaba a Ugantokiers. Y veremos si Ugant quiere responder al Varus con otra cosa distinta, la Kai'Sa, o se quedan con la Kai'Sa simplemente por el hecho de ser un power pick. Yo, habiendo visto el Van de Brown, digo, vale, vas a buscar otra compo de teamfights. Si quieres jugar la Kai'Sa, vas a buscar Kai'Sa Iniciación y Melees en tu compo. Pues ahí tienes Iniciación de momento. A ver, tienes Renekton, que tiene CC de fijación. Pero bueno, ahí está. La pareja de baile más tradicional de Kai'Sa, que es el Nautilus. No se está escondiendo Ugant. No, no. Ahora aquí el Braum encaja muy bien. La otra opción que tienes es el Alistar. No puedes jugarlo. Entonces, o juegas Rail con Varus, o juegas un Encounter, que contra el Nautilus no va a ir muy bien. No puedes jugar Rail porque está baneado. Y no te casan. La Rail la has baneado efectivamente también. Entonces, ¿qué offens te quedan? ¿Un counter pick más raro? ¿Sacar algo como Renekton Lasz? O algún Encounter que, como digo, no tiene tanto valor. O Leona. Pero claro, no piqueas en primera rotación. Si ahora banea más supports Ugantokiers, es que están muy cómodos en ese aspecto con el Van de Brown, la verdad. Totalmente de acuerdo. De hecho, es que aparece Shinzao, que también es un personaje que a lo mejor no está en ortodoxo, ¿no? A día de hoy llevaba un tiempo desaparecido. Fue complicado, ¿eh? Se acudió a Shinzao del metajuego, pero ahora ya había quedado un poquito más en el olvido. Un van de Sejuani. Un van de Sejuani obligado. Lo comentabas tú que podían jugar Sejuani y Seoner, que lo ha jugado también una barbaridad de veces a lo largo de la temporada con el equipo de WCAM. Te casaba las mil maravillas teniendo en cuenta que aparecía Renekton. Y el hecho de que no la hayan cogido como tercer pick, ahora les penaliza. Yo es que veo sobre todo, ¿no? Que WCAM en ese tercer pick de primera rotación han tenido que decidir. Dice, vale, nos quedamos con el Renekton Sejuani. O piqueamos en Lautirus, que tiene tanto valor teniendo en cuenta eso. Que el Braum está fuera, la Lista está fuera y la Real está fuera. Es que no les queda nada, ¿no? No sé si querrán banear la Leona o simplemente están cómodos con que juegue Heracles. Una compo con Leona-Varus, donde de momento tampoco tienen mucho daño mágico. Faltaría, por supuesto, el Mildener para Opedui, que viene de jugar una Sindra en el mapa anterior. Pero claro, baneado a Zir, que es un grande PS de la calle central. Banea a Soriana también, que es otro campeón que podría wildear Leandri en esa calle central. Y Morgana, para mí es lo mejor aquí, pero es un campeón que en sí es un mojón. Lo dices, además, con dolor en tu corazón. Sí, por la experiencia. El champion contra Nautilus va de locos. Fernández con el cefe de Nautilus. Contra una compo de mele sin iniciación va muy bien también en general. Y con Varus tienes un buen combo de Carfel, cadenas de corrupción y tal. En general es sencillo. Pero es Seth el pick y entiendo que va a ser Seth-suport. O sea, fíjate si es mala Morgana, que en este spot, en el que encaja perfecta, no la puedes jugar. Ostras, es duro, ¿eh? No, no, que es un campeón que tiene que revolquear. O sea, es totalmente duro. Van a revolquear al casante, pero bueno. Nuestros mains, Chambi, no sirven ni para freír un huevo. Eh, la Zira Hung la dice Skin que está fuerte. La Zira Hung la llevo diciendo yo que es meta desde hace cuatro años, chaval. Ojo a Ari. Ahora lo dice Skin y tenía razón. No digo lo que pienso. Ari medio, la compo de Bukan, que es eso, cazadas. Teamfight de nuevo. No es muy distinto de lo antes. Bueno, Ari B, activa. Ari B para la calle central y la jungla suman el Nautilus. Lo fácil que sigue la Kai'Sa. Ya. Y que tienes también un redstone con ese stun, ¿no? Tan claro. Y Heracles que tiene que buscar algo en medio que pueda aportar daño mágico. Eso no. Que pueda aportar DPS y que escale bien. DPS esto tampoco. Orianna, Zira están fuera. Parece que puede ser Zoe por matchup. Y es que casi todo lo que vayas a jugar contra Ari B lo va a pasar fatal porque va a ser inmóvil. Vale. Nos acaban de decir que esto es un bug. No es Zoe. Es Akali. Ah, vale. Es Akali. Que le han enseñado un microsegundo. Un microsegundo ha aparecido. Y que la elección de Heracles Gaming es Akali. Me parece bien. Quiero decir, no tiene rango, pero es un campeón que no escala del todo mal. Lo que pasa es que es un asesino. Es decir, no te va a aportar ese DPS. Pero que no tiene un mal escalado realmente en cuanto al daño por lo menos. Así que te va a aportar ese daño mágico. No va a poder UCAM tener gratis la armadura y ya está. Porque entonces tienen que defenderse de Akali de alguna manera. Y sobre todo tiene movilidad. Porque si hubieras piqueado, yo qué sé, me lo invento. Víctor. Exacto. Un Víctor en la calle central contra Ari B. No tiene nada que hacer. Mira que lo comentaba de coña en el partido anterior. A Opeduí le dices ahora mismo que se tiene que jugar otro maguito y dice que no. Que la juegue tu madre. Kali y Silas hubiera sido también una opción. Un campeón que escala bien, aporta daño mágico. El mayor problema de estas cosas es que son Meles. Ya. Contra algo con Poducanto, que es que lo que quieres es teamfighter en pelota, pues también estás más o menos incómodo. Estás cayendo. Y lo del support les ha castigado mucho porque están jugando en un support que no está mal. Yo respeto ese support. Hace mucho tiempo que no lo vemos. Pero bueno, al final te ha tocado inventar y era o Leona, que no te aporta nada. O un campeón que simplemente es para estar cómodo en bot y luego realmente lo vas a pasar mal. O el set, que en este caso simplemente, pues, pegarte más. Es jugar a lo que quiere jugar UCAM, pero... Que al final vi que es el set como si fuera una suerte de wannabe alistar o un wannabe iniciador. O sea, que lo vas a jugar. De hecho, yo espero que lo juegue como si estuviera loco. O sea, quiero decir que lo juegue como si fuera dual, jugándose el support. Vamos a repasar el bracket, gente, de la Iberian Cup, mientras esperamos asaltar a esta partida. Esto es lo que tenemos. Dieciséis avos. Un montón de partidos. Sí, vemos ahí arriba a la derecha el 1-0 de UCAM contra Heracles. Sí. El otro partido que hay hoy está un poquito más abajo también a la derecha, que es ese partido entre equipos portugueses, ¿no? En el que hemos puesto todos a Electronic Generation como favorito. Menos BB. Menos BB, que sí que ha ido con los osos. Con el Odivelas, perdón. Con Odivelas. Y... Y mañana veremos, y el resto de la semana veremos, ¿no? Porque quedan por jugar. Riders, Heretics, Koi, Barça... Muchos equipos de Superliga que tenemos ganas de ver, ¿no? Mañana tenemos un Guasone Secorp, si no me estoy equivocando, ahora mismo. Sí. Y Fnatic Team Queso contra Kawaii Kiwis. Ojo también, con esos partidos. Vaya banger de partidos. O sea, tengo mucha curiosidad, ¿eh? Porque claro, tú me dices Secorp y yo pienso en la nube. De hecho, Fnatic Team Queso, Noah, como va por Sibin, todo, ¿no? Sí, sí. Depende de cómo hayas quedado en Superliga, tal, no sé qué. La mayoría de equipos de Superliga se empiezan a enfrentar a partir de cuartos. Ajá. Bueno, igual que el año pasado. Igual que el año pasado. A partir de cuartos, incluso muchos en cuartos aún se enfrentarán a un equipo de segunda, o un equipo portugués, o un equipo material. Pues el primer partido entre dos equipos de primera, y está un poco cogido con pinfas, porque implica Guasones, sería el Fnatic Team Queso Guasones. Creo que son los primeros que se podrían cruzar en el bracket del torneo, al menos cuando lo estuve revisando. Creo que son los que más pronto se pueden cruzar, porque se pueden cruzar ya en prácticamente la siguiente ronda. A ver... Fnatic Team Queso está ahí a la izquierda, efectivamente. Si Guasones le gana el core, Fnatic Team Queso a Kawaii Kiwis en octavos. Es el único partido entre dos equipos de Superliga que puede darse en octavos. El resto de todos, mínimo cuatro. Y cogido con pinfas por lo que dice. Porque Guasones ha descendido. Claro, porque Guasones ha descendido. O sea, siguen siendo equipo de primera de 2023. Claro. Cogido con pinfas también sería entonces el que hace Barça de abajo. Claro. Depende de si pensáis en 2023, teniendo en cuenta que la Iberian forma parte del circuito competitivo de 2023, o si ya vais con la vista al futuro. Eso sería los primeros partidos. Ah, bueno, el KS-Barça, claro. Claro. Puede pasar. Estaba viendo ahí una B, pero eso no. Eso es el buen visto. Claro. El KS-Barça de abajo, pues sí, se puede llegar a dar en este caso. De hecho, en el bracket del Barça, en cuartos, lo que tendrían es Heretics. Como equipo de Superliga, digo. Son los dos únicos que hay en esa parte de abajo. En los cuartos de arriba, aparte de Guasones y Fnatic Team Queso que ya hemos dicho, tenemos a Movistar Raiders, que sería el enfrentamiento entre cuartos de final. A la derecha tenemos a Koi, que puede coincidir con Ukan. Y abajo a la derecha tenemos a Giant, que puede coincidir con Rebels. Como digo, todos estos en cuartos de final. Así es. Y ya estaría. Me falta un equipo de primera, porque son nueve. Claro. Me falta uno, porque son nueve y he dicho ocho enfrentamientos de cuartos. Pero claro, por eso Guasones y Fnatic Team Queso se enfrentan en cuartos. Esto no ha sido sorteo puro. Es todo por seeding. Es todo por seeding. Por eso equipos como Movistar Raiders o Koi tienen los brackets, entre comillas, más sencillos. Porque al no estar Baissos, que es segundo seeding, el segundo seeding es Koi, que era el tercero. Exactamente. Y aquí Chambi os lo ha dejado muy fácil explicado. Es que es más fácil de lo que parece. Le pasa que hay muchos equipos y parece mucho lío. Sí, parece mucho. Oye, nos dicen que al parecer estamos siguiendo algún tipo de problema técnico y que vamos a ir a una breve pausa, si no he escuchado mal a realización, pero que volvemos en nada ya con el segundo mapa. Sí. Hasta ahora. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Ha sido una pausita muy, muy corta y es que al parecer Champi habían tenido un bug, el clásico bug de las runas, que no se te guardan en Champ Select, en el subido de torneos. Pero bueno, estamos en nada listos para saltar a la grita del invocador. Ese ha sido el problema, ¿no? Estábamos en pausa, ¿no? Este tipo de cosas que pasan. Así que ya estamos de vuelta, espero que el draft esté ya hecho y que vayamos a saltar a la grita del invocador lo antes posible. Porque el draft ya lo conocíamos. También estamos viendo para refrescar un poco la memoria y sobre todo también para los que acabéis de incorporar el roster de ambos conjuntos. El Dukan Tokios ya lo conocéis, el de Heracles tal vez no os suene tanto. En el primer mapa han dominado los de Murcia, no ha, pero hemos visto, bueno, algún destellito de calidad de Nitsuna en alguna teamfight, aunque el pobre en general ha ido un poco perdido con Alistar en cuanto su equipo ha empezado a generar presión. A ver ahora qué tal con el set. Y sobre todo hemos visto también a Alexar, muy sólido con la Kaisa. Ya. Pero claro, no ha podido hacer nada. Y a Jeku teniendo un early game llamativo. A ver ahora con el XinFao, que también es un pick raro de ver. Sí, la verdad que bastante raro de ver. Sí que es cierto que XinFao, ostras, era un campeón bastante asqueroso de jugar en contra cuando estaba en el meta también, porque no tenía ningún tipo de sentido. Pegaba una barbaridad, se curaba una barbaridad, te hacía disengage con la ulti. Y es que te fuerza eso, ¿no? A que si quieres entrar, bueno, tienes que entrar con cuidado. XinFao te puede hacer cierto disengage, ¿no? Y comprar tiempo para el equipo. Pero veremos qué tal lo acaba jugando Jeku porque algo me dice que, oye, si sigue la estela de cómo ha jugado el Graves, este XinFao va a querer pegarse desde el inicio de la partida. XinFao de talidad, ¿no? Me gusta. No sé yo si será el caso, pero sí que para acá además funciona bastante bien contra lo que propone un Cantoquias porque son muchos campeones melés, sobre todo muchos campeones que quieren saltar sobre el XinFao. Entonces, si cuando entran Kaisa, Bin, Autilus, Ari, los separas, pues al menos le das algo de espacio al Varus, a la Gali, sobre todo, para que la pelea sea lo más caótica posible y no tanto una entrada en all-in por parte de UCAM Tokias. Noa, es el primer partido hoy de la Iberian Cup. Y en la Iberian Cup ya hay sorteos para suscriptores. Hombre, no nos hemos olvidado de nuestros subs y es que esto no para. Si hay LOL, hay fantasía para vosotros. Vamos a sortear este pedazo de PC Gaming Omen 40L. Lo sortearíamos el día 9 de octubre. O sea, entre todos nuestros suscriptores. Es un pedazo de máquina champi. Bueno, se te va la cabeza. Muy loco, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ojo a la Bolden, ¿eh? Nivel 1 directamente el set ya flasheando para buscar ahí el stun. Aunque Rafita se ha marchado sin gastar demasiado, ¿eh? Limpiar. Ha estado rápido de reflejos el tirador Dukan Tokias y mantiene el flash. Esta es clásica de set. Flash ya nivel 1. Geneyika también buscando la acción muy temprano a la calle central. Hadris, que lo está jugando con bastante cautela. También la seta de gampar ha incitado que no es la mejor del mundo. Al fin y al cabo está gankeando a una Kali, pero se agazapa ahí entre las sombras. No ha encontrado la oportunidad, pero no se decide, ¿eh? Está en plan de gankeo o no gankeo, se va a adelantar. Ahora sí que sí, no. Se va a recoger su campamento de picuchillos. No llega la primera sangre, pero en bot que ya se están tanteando la cara. Efectivamente, en bot ha habido muchas hostilidades y arriba pues también está prohibido intercambios donde Papitero, que viene de reventar con Camille el mapa 1, pues está también dominando con el Renécton. Aunque este tradeo de power ha sido muy, muy bueno para quitar algo de vida al cocodrilo. Ahí está, ¿no? Al final el casante ya sabemos qué es lo que tiene. Hacía mucho tiempo que no veía un campeón nuevo que lo cambiasen tan pronto. Tan pronto. Sí. O sea… He pensado que claramente no ha funcionado. Hombre, claramente… Claramente no ha funcionado casante, quieres decir. O sea, no ha funcionado el diseño del campeón. Hombre, ha funcionado demasiado. Ha funcionado muy bien, yo creo. Ha funcionado demasiado, ese es el problema. Ese es el problema. O sea, ha funcionado demasiado, demasiado bien. O sea, no me acuerdo con quién lo estaba hablando el otro día. Y es que hay pocos casos de campeones que digas, ostras, este muñeco da mucho asco al nivel de cómo ha salido casante. Es que era muy constante. Además, en Solocuyo no lo veía tanto, ¿eh? Cuidado, cuidado. Aquí Xeon, encarándose con Jacob, que está encerrado, aunque no lo sepa. Buscaba el knockout, pero al final Papitero, que se lleva la primera sangre de Dominos, esperando pacientemente a que flasheara precisamente el Shinzao. Algo parecido a lo que hemos visto en el mapa anterior, pero del otro lado. Ahora es la dupla top jungla de Ukan Tokiers, quien busca la agresividad, quiere endivear a Pogwe. Este ha gastado el destello, pero de marchado pronto, ya que no había nadie tanqueando torre. Y a la primera sangre de Dominos se le suma también esta segunda kill al marcador de Ukan Tokiers Papitero, que va a empujar la wave. Pogwe tiene TP, así que no debería de quedarse a rascar placa el top laner de Ukan. O si lo hace, al menos tiene que buscar luego cómo vaquear para convertir esta kill en algo de ventaja de oro. Aquí vemos cómo Jacob está vendidísimo. Flashear ese muro es muy complicado. Lo termina haciendo, pero claro, ya demasiado tarde. Fíjate que se intuía que Papitero estaba al otro lado porque se guardaba el básico del knock-up para cuando flashease al otro lado, ¿no? Un poco intentando exprimir al máximo la situación. Luego rotaba el jungla de Ukan Tokiers a divear a Pogwe y se llevaban el 2 por 0. Y todo en las manos de Papitero, en las manos de un Renekton. Papitero que ya ha sido protagonista en el mapa anterior y ahora parece que lo va a volver a ser. Es que le han pegado una paliza que es a Infounder, Alec, que quería aguantar la wave. Al menos ha conseguido con éxito su acometido el support de Ukan Tokiers. Y es que llega Rafita para farmear tranquilamente esa oleada. Y aunque a Alec se le haya quitado mucha vida, pues se tiene que vaquear realmente el tirador de Timeracles. Arriba ha vuelto Papitero con el teleport y quiere echar de nuevo a Pogwe. Le está devolviéndonos los problemas que han habido en early game para Papitero. Luego le ha pegado un palizón, la verdad, al torer de Ukan. Pero ahora ya desde minuto 1… Ha blimpiqueado el Renekton. Ha sido el primer pick del lado azul. Y es porque era clara la intención del top laner portugués de Ukan. Ukan, ya no solo del top laner portugués de Ukan, sino en general el equipo Luciano ha dicho «Mira, me quiero pegar, quiero jugar una compo de pelea todo el rato». Y no lo han escondido en ningún momento en el orden de sus picks. Después del Renekton han venido Kaisa y Nautilus. Y no ha llegado Cejuani porque la baneaba el equipo de Heracles Gaming más adelante en la segunda fase de picks y vans. Pero bueno, ya estamos viendo que Pogwe ahora muy encerrado, pasándolo muy muy mal. 20 surtidos de diferencia en favor de Papitero, que se lleva la primera placa con el demoler. En bots se quieren volver a pegar. Gansu por parte de Nautilus impone al buscando el daño también la W de Nitsu, que era bastante bien intencionada. Destello agresivo por parte de Rafita. Se tira de limpiar y saca el asesinato sobre el support de Heracles Gaming. Vemos que Ukan, que no baja el ritmo, vuelve a buscar a Jacob, que no tiene destello. Buen corazón por parte de Hatrix. Y es que Ukan arrolla en los dos lados del mapa a la vez. Pues sí, la verdad. Y esto suele ser un indicativo de una partida rápida, porque quiere un poco más su canto que en esta zona superior, donde ya han sacado una kill. Y buscan ahora la segunda sobre Pogwe, siendo diveado de nuevo. Trataba de revolverse el castante, pero Hatrix tanquea la torre para que sus compañeros puedan sacar el asesinato. Y aunque ha rotado Pedui, esta partida sí que pinta muy diferente por parte de Ukan. Han engrasado la maquinaria en el primero, Noah. Y creo que se están acordando de lo que era competir. A ver, no mires la diferencia de oro, porque estamos a minuto 7 de partida y hay una barbaridad. Vamos a ver aquí la repetición de lo sucedido en el carril inferior. Y es que entiendo que al final Nitsu lo quiere jugar muy muy agresivo. Y es lo que intentaba, ¿no? Tirando rápidamente de la E. Lo que pasa que Infon, era la ley de las intenciones, lo agarraba con el gancho. Y destello agresivo Rafita para petar todas las marcas de la pasiva. Se ha llevado una barbaridad de daño. En bot le salían las cosas al equipo de Ukan. En top estaban traqueando a J-Cup. Le salen también las cosas. Se dan la mano Sheoner y Hadric si sacan el asesinato. Y luego, encima, traducen en una tercera kill en el top laner de Heracles Gaming. Es que no tiene nada que hacer el equipo del Tormenta. Nada, nada que hacer el equipo del circuito de Tormenta, que está muy por detrás, al menos en cuanto a oro, también en cuanto a kill, si no a la partida pinta complicada. Porque Ukan además tiene una composición que si se pone por delante… Es una compo de cazadas. Es una compo que está pensada para Ferez Novo. Y con esta ventaja es muy fácil. Es una compo con Ari y con B. Sí. O sea, el lore dice que a B le mola a Kaelin, pero lo que hemos visto últimamente es que le mola más a Ari. Como mínimo, en el meta encajaban bastante mejor juntas. No las puedes parar. O sea, es literalmente la rotación que ha hecho Sheoner con Hadric en la jungla. Sabes dónde está el jungla rival, entras, no tiene flash, no puede escaparse. Va a funcionar también bien con Renekton. Y ya está. Y a partir de ahí, todos de la manita. Ahora mismo no tiene opciones defensivas. Yo creo que Heracles Gaming… O sea, no las ha drasteado tampoco. No. Heracles, bueno, se ha visto un poco obligado a sacar algunos picks. También han sacado el Sinfau, obviamente. Pero es verdad que el dejar abiertas a Kaisa, el hecho de que Ucam tenga tan clara su composición… Y luego, yo no me esperaba el VR y digo, vale, el band de Sejuani a ver cómo lo palian. Pero realmente creo que no echan en falta ni mucho menos la Sejuani en la compo de Ucam Tokiers. Mientras que Heracles sí que va a terminar echando en falta un support que realmente aporta algo de utilidad. Es que, fíjate que… A ver, yo creo que si hubiera quedado abierta la Sejuani, habría ni ido Sejuani. 100% Pero es que lo que tú dices, ahora mismo no la estás echando nada de menos. Vas a poder jugar más o menos igual, como venía igual de agresivo. Fíjate Haddix, rotado también con la definitiva. Y es que Papitero también viene desde la zona superior a Jaker, que no le van a dejar jugar este segundo mapa 0-3-0 ya para el jugo de Heracles. Gaming a minuto 8 de partida, 6-0 en 8 minutos, Champi. Y más de 4K de oro de ventaja para el equipo de Superliga. No les veo pasarlo mal. Van también a por el heraldo de la grieta, lo cual les va a ayudar precisamente a acrecentar esa diferencia en el marcador de oro. Y es un heraldo muy temprano, ¿no? Minuto 8 y medio para ese objetivo neutral. Y es que Xeoner está yendo a full, al igual que todo equipo de UCAM Tokiers. Y qué mejor para ir a full que el heraldo de Takis. Se acaba de hacer con los servicios de este heraldo el jungla polaco de UCAM Tokiers. Y viendo el destrozo de la top lane, pues oye, o lo gastas en medio, que es lo habitual, que es lo lógico en cuenta macro, que es la línea importante. O es que entonces puede ser primera torre en 3 minutos o 10. Efectivamente. Iba a decir otra vez, ¿no? Pero es que la primera torre del mapa anterior ha sido la de medio. O sea, han tirado todo medio, pero se pueden permitir las licencias que quieran ahora mismo el equipo de UCAM. Recordamos, ¿no? Si UCAM gana este segundo mapa, ya sería 2-0. Es un bot 3. Pasarían a la siguiente fase. Efectivamente. Estarían ya en octavos de final. Habría que revisar el bracket para ver quién es el posible rival de UCAM Tokiers. Mientras en medio, Pedui quiere la soloquil sobre Hatris, que es clasificado para meterse bajo la torre. Saca la soloquil o Pedui, pero Hatris se ha conseguido al menos tradear el asesinato y que termine siendo un 1 por 1 gracias a esa torreta en medio, que no queda nadie. Así que Heracles quiere transicionar a la parte inferior del mapa, donde están muy adelantados tanto Rafita como Infoneral, que además estaba vaqueando. Vamos a ver en qué queda este ganqueo de Yeiku, porque la jugada era un 3 para 2, pero Rafita ha vendido a su support. Infoneral que se quiere refugiar en la alcoba. La instinta asesina era buena, pero claro, Infoneral no tiene tantos recursos para escapar. Últimamente set, Infoneral que se muere, pero ya ha llegado Sheoner y ahora Rafita, quien está golpeando a Yeiku, que no tiene ultimate. Entraba Sheoner, pero el puñetapo no ha sido del todo bueno. Así que decide el polaco no gastar tampoco la ultimate. Al final es kill para Heracles. Buena ulti de Rafita, pero claro, se ha quedado Infoneral solo. Tal cual, o sea, esa ulti ha sido, apañate tú como puedas. Fíjate que yo creo que ha ido un poco temprano, ¿no? A lo mejor se hubiera aguantado un poco más, teniendo en cuenta que B estaba viniendo hacia la zona inferior. Podrían haber sido un 3 contra 3. Claro, aquí aciertas la W y dices, bueno, tampoco me voy a calentar. Lo que me llama la atención es que hace el amago de, bueno, a lo mejor rascamos algo, ¿no? Veía que aguantaba Infoneral, pero en el momento en el que llega la W de set, a Leiskar que lo termina de rematar. Volvemos al directo y seguimos teniendo acción, porque esta vez Sheoner que entra con el destino y el puñetazo por delante, el asesinato que se lo va a terminar llevando hat-tricks. Y es que una vez más Sheoner y el midlaner se dan la mano, son mejores amigos, invaden y se llevan la kill. Ahora sí, B y Ari funcionando muy bien en sincronía. El puño prolongado con el destello, el ultimate, y luego hat-tricks entrando también con la definitiva para meter el charm antes de que JQ pueda siquiera utilizar el ultimate. Porque ahí realmente el Shin Fao, si gasta la R, se quita a B de encima y la Ari no le puede pegar desde fuera. Pero la cadena de FIFA ha sido tan buena que no ha llegado JQ para gastar ese ultimate. No ha llegado para nada, no le están dejando demasiado margen. Date cuenta lo rezagado que se ha quedado. En el primer mapa era él el que iba por delante con un pico como Grace. También es cierto que Sheoner estaba jugando algo bastante diferente. Estaba jugando un Maokai, pero ahora un nivel por debajo, sufriendo mucho, sangrando cada momento de la jungla. Y si Sheoner no va más farmeado es porque está gankeando una barbaridad. Es que no para realmente Sheoner, pero tampoco necesita el farmear. Sabe que Shifau tampoco puede farmear, lo que quieres es invadir y lo que quieres es poner más por delante de tus líneas. El tema es el heraldo. ¿Dónde lo va a querer utilizar Sheoner? Porque yo creo que ya en top ha perdido un poco el sentido gastarlo. O sea, la torre está tan tocada que es algo que va a terminar cayendo por su peso. Yo creo que el objetivo debería ser en medio, pero es que lo está jugando muy bien. Opedui bailando aquí con Sheoner, quiere buscar la cabeza del jungla de Ukan Tokens y que tenga complicaciones para gastar el heraldo. Y así va a ser. Pero arriba, papitero, saca el solo kill y con ello sí debería tirar la torre. Mientras tanto, Nitsu ha cafado infoneral. Este tira de gancho para intentar escapar. Qué buena última y de Nitsu, pero claro, ya no tiene el stun disponible. Infoneral que se quiere girar. Bueno, W de Seth a un golpe infoneral. Mientras tanto, Pedu y Amerafanda Rafita. Segundo dragón para Heracles Gaming Noah. Cuando papitero saca la primera torre en top. Y bueno, Hatter es lo que le acaba de hacer a Jacob, que solo quería aguantar la torreta de medio. Pero cada momento de Jacob delante de un campeón de Ukan va a ser muy, muy, muy sufrido. Esto es heraldo ahora. Debería ser, evidentemente. Al matar a Sheoner. Está Sheoner llegando aquí, con el puño por delante. Ahí está el heraldo. Se repite un poco el patrón del primer mapa. Heracles Gaming saca los dos primeros dragones, pero es un poco porque se lo permite Ukan también. En todo momento, Ukan está más concentrado en sacar los heraldos para intentar buscar esa primera torre. No se la van a llevar ahora directamente. Se ha quedado muy tocada. Claro, el tema es que la primera torre ya ha caído en top. Bueno, claro, evidentemente. Estos son más placas. Esto es más oro extra para Ukan Tokiers. El segundo dragón en la partida anterior ha sido prácticamente 7 de muerte para Team Heracles. Ahora están los de Heracles Gaming intentando aquí aguantar un poco más. El segundo dragón al menos no les ha hecho sacrificar tanto, pero el boquete en top es tan grande. Sí. Que es lo que decíamos. Sheoner ya no necesitaba gastar el heraldo en top. El objetivo era gastarlo en medio, sea como sea. Y matar a Sheoner ha sido una muy buena jugada por parte de Opedui para que el heraldo sea lo peor posible. Pero aún siendo un heraldo malo, entre comillas, es un heraldo que pega, es un heraldo que abre medio, de alguna manera, y al defender medio, Rafita también está haciendo estragos en bot. Está intentando achigar agua como puede Heracles Gaming, pero se le está hundiendo al barco. A ver, el barco es que le han hecho unos agujeros a base de muñetazos bastante feos. Es complicado mantenerlo a flote, cada vez más oro de diferencia entre Ucam. Y el equipo del circuito Tormenta, Heracles Gaming, que ha venido muy agresivo en ese primer mapa, están intentando aguantar como pueden en este segundo, pero es que está siendo incluso más duro. Sí, mucho. O sea, está siendo incluso más duro. Es cierto que a lo mejor Opedui está teniendo una mucho mejor partida, las cosas como son, porque el mapa de Siendo ha sido bastante complicado de jugar una vez que le han forzado el destello y Ucam tenía las cosas muy claras. Ahora con Akali parece que tiene algo más de manga ancha, pero no es suficiente. A Leixar sólido de nuevo, ¿no? Buen farmeo, empatado con Rafita. Lleva una kill, una kill precisamente sobre Infoneral. O sea, que en general a Leixar sí que va más o menos bien, pero es el problema del top set. Arriba a Powe, no puede aguantar a Papitero, no hay manera. Y en la jungla, por mucho que el sinfano tenga ventaja de farmeo, va a 0-4. Ya, tal cual. O sea, Siendo ahora mismo, bueno, va a tener necesidad de utilidad, porque al final se aguanta lo suficiente, porque ya estamos viendo que tampoco se lo está permitiendo. Es que no debería aguantar. Si le da tiempo a tirar la última, ¿es bien? Un poco más. Si le da tiempo a tirar la R, bueno, pues a lo mejor hace de tripas corazón. Cuidado aquí, ¿eh? Esquiva bien Powe, igualmente llega B con la definitiva, eso que no te lo quitas de encima. Hatrix, que se combina a las mismas arreglas con su jungla del corazón, que era bastante bien intencionado, pero es que Powe no tiene donde esconderse. No es su lado del mapa ese. Se está revolviendo todo lo que puede, compra a tiempo buscando el hordago, pero es que Hatrix lo va desgastando. Asesinato, que ha costado, se ha pegado al muro todo lo que ha podido Powe, porque su objetivo era gastar el knock-up sobre B y en el momento B estuviera a la espalda, gastar el hordago en el muro y marcharse con B para que Ari no pudiera acabar con él. Pero lo ha leído bien Ucam y simplemente le ha dado espacio, ha tardado más en matarlo, pero era mucho más efectivo. Van tres ahora, Derakles Gaming a por Papitero, que se quiere refugiar en la torreta y teleport también al apoyo de Renenton, aguanta una barbaridad y ha borrado a Nitzo. Acaba con Seth Papil, cuando llega Hatrix con el TP y con la ultimate, se mete demasiado deep, fallaba las canchas eterna, Jacob saltaba sobre él, ahora está en problemas Papitero, quiere rematarlo Pedui, salta directamente Jacob con la E para sacar el shutdown y el asesinato a manos del jungla de Erakles Gaming, se gira ahora Hatrix, falla todo, aguanta bien Jacob, pero está rotando Infoneral, ojo con esto, porque Jacob se quiere abalanzar sobre Hatrix a Maga, aunque tiene destello, pero no lo tiene, ultimate Infoneral y la kill para Hatrix, que gasta la cua máximo rango, mientras el Heraldo lo ha plantado en medio Ucam y esto no lo puede defender Powe. Efectivamente, Powe que lo que está intentando es matar el Heraldo como mínimo para que no colapse emitir carga y al final va a impactar, acaba muriendo el Heraldo en esa torre de inhibidor, pero se queda muy feliz Ucam con el intercambio, es cierto que han perdido a Papitero por el camino, pero en un 4 contra 1 me parece bastante que Papitero haya sacado un asesinato. Gancho por parte de Nautilus mientras llega el teleport a la zona inferior y es que el escar está totalmente descolgado, recordamos que no tiene destello, Papitero que viene buscando el stun sobre un Varus que no quiere tampoco salirse de la torre. Infoneral escapa con el gancho hacia el muro Powe que puede intentar sacar aquí un asesinato, el segundo gancho que lo saca de la zona de peligro, encima se pira. Es una locura como está jugando Ucam, el Heraldo de medio también, se han escapado con la piña explosiva, están de dulce, sin lugar a dudas los chicos de Murfia, les sale todo y ahora Xioner que viene precisamente a castigar la impotencia de los chicos de Heracles Gaming que buscaban a Papitero. Este 2 para 2 lo tiene ganadísimo el equipo Murfiano, Powe trata de escapar, pero es kill para Xioner en medio, han cafado a Pedui y va a ser otra kill para Rafita, aprovechando la pasiva de Kai, se explota las marcas de plasma y saca la kill y Xioner que quiere cafar a Nitzu, tiene ultimate la B y salta directamente sobre el jungla, sabe que es más fácil matar a Jacob que aunque tira de definitiva, refive el último autoataque de Xioner y cae también 16-4 Noah en el marcador, minutos de auténtico frenesí donde quien sale favorecido una y otra y otra vez y cada vez más es el equipo de Ucam. Estamos a minuto 17 y prácticamente 10.000 de oro hay más de 10.000 de oro de hecho de ventaja entre Ucam Tokiers y Heracles Gaming la partida que está totalmente rota y ahora la cuestión es cuánto va a tardar Ucam en cerrar este encuentro el mapa anterior que duraba unos 30 minutos y que intentaba aquí hacer la triquiñela y meter a Papitero debajo de la torre para rascar un asesinato lo que sea pero Papitero la verdad que está rocoso 7-1 el top laner del equipo murciano Champi vaya serie que se está marcando Sí, sí la verdad es que sí yo creo que es claro en VP de la eliminatoria porque la de Camille ha sido espectacular la partida top damage con la Camille creo que ha quedado 10-1 o sea, increíble pero es que esta va igual o mejor le saca 5.000 de oro ya, le saca 5.000 es que también Pogo el pobre ha ido a defender medio no ha podido está todo el rato en Weakside su jungla va peor que él incluso tiene más oro 500 más de oro pero bueno duro, la verdad bastante complicado y ahora mismo es que no tiene herramientas al final Heracles Gaming ha decidido bajar al barro con la compo con esta composición que es de pegarse de pegarse muchísimo y no tienen ahora mismo las herramientas para lidiar con un cambio que se ha puesto por delante y no hay quien los parece se están pegando pero no funciona el pelear tanto para el equipo de Wukam busca la W aquí Rafita sobre Nitsu no es mala ni mucho menos el daño que tiene ahora mismo el peor en el tirador de Wukam Cafan al millenar de Heracles Gaming lo Cafan fácil con la ultimate de Vinoa más el encanto de Ari un combo que creo que es la quinta más sexta vez que hace Wukam pero es que todo se ha salido bien mira la ulti de V que tendrá un minuto de cooldown pues una kill por minuto no tiene más menos de exactamente más o menos lo he dicho ahí un poco a grosso bueno sí carga de nuevo no necesita casi ni la ulti Sheonet está de retrofede pero ha baitado a JQ por completo que salta sobre él llega a infernal bien con el gancho tiene que aguantar como pueda Sheonet aunque creo que va a terminar cayendo el tirador de Heracles Gaming que se lleva la kill con la flecha de Varus en problemas Nietzsche también muy debilitado lo quiere rematar Rafita aunque la búsqueda de vacío no tiene nada suficiente como para acabar con él Powe que aguanta Powe tanquea Powe busca el ring gate pero Rafita los mantiene a raya base de W retrofede Heracles Gaming mientras Papitero no quiere saber nada de la pelea no quiere saber nada de la acción y va a tirar la torre de tier 2 de la calle inferior Noa más ventaja para Wukam que saca otra kill y consigue la torre de bot Se lo llevan absolutamente todo y es que al final cada pequeña victoria para el equipo del circuito tormenta va a ser muy 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 sangrada efectivamente claro que se iba a tirar lo marcaba con la E y estaba Papitero diciendo tengo media vida o vienes ahora o no vienes nunca Ya pero no puede ir No puede ir No puede ir Ha respetado a San Pedro Aquí precisamente calzaban a Opeduin que es el que casi se tira abajo bueno se ha tirado sobre René Tom pero no ha querido seguir y aquí buscaba un poquito más el equipo de Wukam y al final al que han baitado ha sido a Jeku Ya es cierto pero de todas formas dentro de lo destruida que está la partida bastante bien le ha salido al equipo del tormenta Sí Al final ya estamos viendo que Alixcar pues pega lo suyo sobre todo si es capaz de meter esas cargas teniendo en cuenta que lleva cierta construcción de daño mágico pero no es suficiente evidentemente Esto es directo Sí esto es directo Hay TP y había gancho también sobre Nitsu que se ha revuelto muy bien para intentar escapar pero con la ultimate de B lo tiene un poco más complicado llega también la ultimate de Xed para ganar más distancia vendiendo por completo a Jacob que estaba encarándose con hat-tricks y se ha quedado totalmente aislado espectacular la escapatoria de Nitsu aquí la verdad pero obviamente por muy bonita que haya quedado no es efectiva porque va a ser kill y Nashor para Ucam Tokians que sale de nuevo favorecido de la jugada Papitero él solo está zoneando al resto de Heracles Gaming normal es verdad que esta partida ha sido incluso más snowball desde el principio que la anterior pero en la anterior Ucam tiraba un individual al 17 aquí todavía no han hecho aquí todavía no han hecho igualmente tienen mano nacional al 21 cuidado Papitero que se encana directamente con el Varus Alesca que no puede hacer absolutamente nada y es que este Papitero va volando dos bajas que se llevan ya va a ser la tercera con la baja de Kazan de solo queda en Jacob y Opedui y porque acaban de salir baquean ahora algunos jugadores de Ucam el resto simplemente van a meter presión pero obviamente la intención de Ucam no es acabar aquí ni mucho menos aún así son 14.000 de diferencia yo creo que digo antes tiraban en el inhibidor al 17 pero al 27 es donde han tirado por segunda vez ese mismo inhibidor es decir el inhibidor ha reaparecido lo han tenido que volver a tirar y la partida se ha terminado yendo a la media hora esta aunque no hayan tirado tan pronto el inhibidor el Nashor se lo han hecho igual y es que esta jugada de nicho ha sido muy bonita pero ha terminado con Jacob muerto entraba Catrice por el lateral le metía el Everthros y aquí ignoraban ya el support para colarse sobre el jungla que es el importante cuando te vas a hacer el Nashor y creo que esta partida va a terminar durando menos que la de antes a pesar de no haber tirado en el inhibidor volvemos al directivo volvemos a tener acción volvemos a tener acción sobre el pobre Jacob que tampoco le están dejando respirar viene Opedui pero es que también viene Powe es un 2 contra 2 porque ya ha muerto Shintao que está teniendo una partida muy muy complicada a Gali que sigue y corre la misma suerte intenta escapar Powe intenta zafarse el equipo de Ucam la flecha de Lyskar que hace mucho mucho daño pero sobre un Rafita que llega tarde a la jugada pero llega para meter daño se meten debajo de la torre acaban con la vida de Seth no tienen que lamentar los de Ucam que es prácticamente la baja de nadie y es que ha sido un ace limpio metiéndose a buscar el barro debajo de la torre enemiga con Ari ni siquiera involucrada en la jugada porque estaba en medio tirando las estructuras y antes lo dices antes sucede Champi yo creo que con este push Ucam bueno es que los de Zayme son muy bajitos se podrían quedar va a salir sí o sí Heracles Gaming a defender pero esto van a ser mínimo dos inhibidores y los de Ucam tienen tanta diferencia en el marcador de oro que si Heracles se queda a defender pueden plantear el dive el destello de Hatrix que se ve fuerte que se gusta que encuentra el encanto sobre el jungla de Heracles Gaming aún así tenía cronómetro Jacob para baitear para aguantar y para conseguir defender sus torres de Nexo los echan de la zona noa podría haber incluso un TP a la espalda buscando cortar los backs pero claro son dos inhibidores para el equipo de Ucam exactamente bueno no cierras la partida pero lo has dejado bastante lo has dejado envuelta en papel de regalo te falta ponerle ponerle el lacito al Nexo y poco más y bueno aquí es cuando volvíamos de la repetición papitero buscando a Jacob literalmente es que Sinzao no puede vivir o sea si al final Sinzao lo que quieres sacudir a la gente de encima y comprar un poco de tiempo aquí no puedes hacer eso o sea Revenka usted te pone una meleita destruido que loco que a Ucam va a arrollar un serión en general de papitero además están yendo de uno en uno los de Heracles Gaming que bueno también con la compo que tienen no es raro porque a Kali entra cuando quiere el set tienes también el Varus que realmente lo que quieres pegar desde fuera el hordago de cazante normalmente es para aislar un objetivo pero es que Ucam no está queriendo separarse van juntos a todos de la manita exactamente con una compo que lo decías antes si se muere por delante no vas a poder pararla y no es que se haya puesto por delante es que literalmente te han reventado todo tu lado del mapa queda una torre de inhibidor queda un inhibidor en favor de Heracles Gaming están aquí intentando defenderlo como buenamente pueden pero es que tampoco tienes rango bueno tienes Varus pero hay que decir la Q no hace milagros tampoco no te va a salvar la oleada se encaran directamente buscando definitiva por parte de Z tiene que acabar escapando Sheoner buscando el destello tercer inhibidor que acaba cayendo en favor del equipo Murciano Infonela aguantando se vuelve de oro con el cronómetro también una baja ojo con la W pero es que ya caen dos está intentando escapar el equipo del circuito tormenta hacia su propia fuente pero Hatties que los convence de no hacerlo tirando de besito va a caer la segunda torre de Nexo va a ser GG y va a ser 2 a 0 para Ucam Tokier y sin duda esta segunda partida ha sido más rápida que en la anterior mucho mejor Ucam Tokier siendo con Vinfente pasando 2 a 0 y avanzando a los octavos de final de esta Iberian Cup 2023 por contra caer a Kles Gaming no vamos a volver a ver al equipo del circuito tormenta tras la victoria a 5 estrellas de Ucam Tokier han podido mostrar al menos algo de su juego pero la verdad es que ha cancelado muy bien la Iberian y el Ackles ha tenido un rival muy bien al final Ucam venía venía con rodaje han estado jugando esas relegations tienen el bufo de la Iberian pero el equipo de Ackles que además venía con un roster totalmente nuevo han podido poner un poco de batalla nosotros gente que os hemos dejado ahí que votéis al MVP de este partido en nuestras redes sociales nos vamos a ir a una breve pausa y en nada vamos a volver con el postpartido ¡Sépto! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y ya está. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.